La semana pasada se aprobó finalmente la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. El proyecto de ley completó su trámite en la Cámara de Representantes, volvió al Senado, en definitiva pasó por el Parlamento y en estos días fue ya promulgado formalmente. Pero claro, hubo un largo proceso de discusión que culminó con negociaciones intensas a último momento dentro de la coalición multicolor, con Cabildo Abierto, con el Partido Colorado y con una serie de ajustes que se dieron en los últimos días. El presidente Luis Lacalle Pou se refirió al asunto recurriendo a la metáfora del agua en la leche y dijo que a pesar de que se le echó agua, aquello sigue siendo leche. Vamos a presentarles hoy un balance, un balance de la reforma finalmente aprobada, una lectura. Para eso estamos con el economista Pablo Rosselli, socio en Exante. Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Pablo, ¿cómo miran ustedes el proyecto finalmente aprobado? Bien, escuchando lo que decía Emiliano, lo primero que se me ocurre es que toda reforma de este tipo implica un proceso de negociación arduo y por lo tanto como resultado de ese proceso implica resignar parcialmente objetivos. Los cambios que fue sufriendo el proyecto implicaron ir resignando parcialmente, digamos, algunos de los objetivos que se perseguían, pero el objetivo central de la reforma, que es la sustentabilidad financiera del régimen, se logra con el proyecto aprobado. La reforma aprobada permite, teniendo en cuenta las proyecciones que ha hecho el gobierno, contener el gasto público en facilidades en torno a un 10% del PBI, que es el nivel actual de gasto público en facilidades. Sin reforma, el gasto público en facilidades iba a ir hacia el 12% del PBI sobre el 2050, 2055, e iba a llegar a 13% del PBI sobre el 2100. Se cumple entonces el objetivo central, en mi opinión, lo cual se cumple con varios aciertos, pero también con aspectos que son criticados. A ver, vayamos a eso. ¿Cuáles son los principales aciertos a tu criterio? Quizás es bueno aclarar que es imposible valorar una reforma de esta magnitud desde un punto de vista exclusivamente técnico, digamos, porque inevitablemente entran en juego preferencias, digamos, de cada analista. Pero un acierto fundamental, a mi juicio, tiene que ver con que la estrategia para corregir los problemas de sustentabilidad financiera se basó en contener el gasto. Se basó en contener el gasto en facilidades y para eso se apeló a aumentar la edad de retiro y a modificar la forma de cálculo de las jubilaciones de las personas en lugar de recurrir a mayores ingresos. Es decir, estrategia contener el gasto versus aumentar los ingresos. Para mí eso es un acierto del proyecto. Es un acierto del proyecto porque Uruguay tiene un gasto alto en facilidades. Cuando lo medimos en cualquier comparación internacional, es un gasto alto en relación al PBI que tiene Uruguay. Es un gasto alto en relación a la edad media de su población. Eso es un hecho, digamos, no es una opinión. Uruguay tiene un gasto alto en la comparación internacional. Lógicamente que también, digamos, esta estrategia recibe críticas, ¿no? Desde la oposición política y social, se le critica al proyecto que todo el esfuerzo de ajuste recae sobre los trabajadores, digamos. Se critica también que no hay aumento de aportes por el lado de las empresas. Pero Uruguay tiene altas tasas de aportación. Tiene un alto desempleo juvenil. En mi opinión, subir los aportes no era recomendable porque eso desalienta la creación de empleos y desalienta la creación de empleos con independencia de si los aportes que se suben son los aportes patronales o los aportes personales. Suele haber mucha discusión sobre eso. Ah, que los aportes... Que aumenten los aportes que pagan las empresas. Al final, cuando las empresas tienen que crear empleo, lo que comparan es el costo total de la mano de obra con cualquier otra alternativa. Entonces, esa discusión no es relevante. La que es relevante es si queríamos subir los aportes. Pero en términos más generales, digamos, y esto lo hemos comentado otra vez en el programa, en mi opinión, tenemos que separar la discusión de aumentar los ingresos o no. Porque si vamos a subir impuestos, cualquier tipo de impuestos, que sea para, en mi opinión, que sea para gastar en niñez, que sea para gastar en adolescencia, en reducción de la pobreza, en la marginalidad, no me parece razonable aumentar los impuestos para aumentar el gasto en pensiones. La pobreza ante los adultos mayores es baja en Uruguay, alcanza 2,5% de la población. Obviamente, después hay otros aciertos que son importantes. El establecimiento del complemento solidario para las facilidades más bajas. La convergencia de regímenes que reduce lentamente un conjunto de inequidades que hay en el sistema. La generalización del ahorro individual en las AFAPs. Yo creo que esos son todos aciertos de la reforma. ¿Y qué hay del lado de las críticas, Pablo? La semana pasada, en un hilo de Twitter, marcabas también críticas. Sí, a ver, así como decía que la convergencia de regímenes es un acierto, la velocidad de esa convergencia es demasiado gradual, mantiene por un tiempo excesivo, sobre todo una situación de privilegio para los retirados de la caja militar. En no mucho tiempo vamos a ver que va a ser necesario reformar los otros regímenes especiales, la caja profesional y la caja bancaria, que también ofrecían esquemas mucho más favorables que el régimen general, pero eso va a cambiar, digamos, con las reformas que vamos a ver en esas dos cajas y eso va a dejar más en evidencia que a pesar de la convergencia el régimen para los retirados militares va a seguir siendo muy privilegiado por mucho tiempo. Y además, en el proceso de negociación apareció que se faculta al Poder Ejecutivo a bonificar los años de servicios militares equiparándolos a los policías, lo cual, eso dado la situación del país y los errores que cumplen unos y otros, no parece razonable en mi opinión. Pablo, ¿cómo evaluás los cambios que se introdujeron sobre lo que fue el final ahí de las negociaciones? Bien, a ver, vayamos si se quiere cambio a cambio, a instancias de cabildo abierto, para el cálculo de la jubilación se terminan considerando los mejores 20 años de aportes en lugar de considerar los mejores 25 años de aportes como planteaba el proyecto. Ese cambio reduce el impacto de la sustentabilidad, pero igual es mejor que el régimen actual, porque el régimen actual que teníamos hasta esta reforma permitía un incremento, tomaba los mejores 20 y permitía un incremento hasta 5%. Desde un punto de vista técnico, este cambio introducido a instancias de cabildo abierto no es bueno, deja más incentivos a su declarar los aportes que el proyecto original y favorece a quienes logran salarios más altos a lo largo de su carrera. Otro cambio, digamos, hay dos cambios que se introducen a solicitud del Partido Colorado, que desde el punto de vista técnico, digamos, son irreprochables, aunque también tienen un efecto de reducir el impacto en la sustentabilidad. Por un lado se corrige un problema que tenía el proyecto, el proyecto estaba siendo aprobado si no mediaban estos cambios con lo siguiente, los nacidos en el 72 se jubilarían con 60 años y los nacidos en el 73 lo harían con 63. Ese salto, digamos, dejaba una arbitrariedad y eso podía ser fuente de futuros problemas. Ahora la suba más gradual porque los nacidos en el 73 se jubilarán con 61 años, los del 74 con 62 y así sucesivamente hasta llegar a 65. Este cambio corrige un problema de diseño, digamos, pero tiene un impacto negativo que es transitorio en la ecuación financiera del régimen respecto de la propuesta anterior. Otro cambio pedido por el Partido Colorado es permitir lo que en la jerga se llama un retiro anticipado si hay suficientes años de aportación. Entonces se establece que con 63 años de edad en lugar de 65 uno se puede jubilar si tiene 38 de aportes o que se puede jubilar con 64 si tiene 35 de aportes. Este es un cambio que refleja normas que son muy usuales a nivel internacional y que puede considerarse justo en el sentido que contempla el esfuerzo realizado por cada trabajador, el esfuerzo realizado de aportes, también es cierto que favorece a quienes tuvieron mejores carreras laborales. Dos de estos tres cambios tienen una orientación favorable a quienes lograron las mejores carreras laborales. Después hubo otros cambios, digamos, para aprobar el proyecto. Cabildo Abierto pidió excluir el tema de las inversiones de las AFAPS en el exterior, cosa que ya estuvimos discutiendo con ustedes hace unas semanas. A nuestro juicio es necesario, es conveniente que las AFAPS tengan más opciones de inversión en el exterior. El Partido Colorado, también como transacción para llegar a un acuerdo, exigió que se incluyeran rebajas adicionales del IAS en los próximos años. Este cambio no tiene nada que ver con la reforma en sí misma, pero como he señalado otras veces en el programa, en mi opinión, mi opinión es contraria, digamos, a la reducción del IAS, pero esencialmente por razones de equidad, esto no tiene que ver con la reforma en sí. Bien, Pablo, a ver, y un tema de mucha discusión sobre la reforma fue el relativo al impacto que va a tener las jubilaciones, ¿verdad? Sí. Si van a ser más bajas, si no. ¿Cómo se ordena esta discusión? ¿Qué opinión tienen ustedes? La verdad, esta es una respuesta compleja, digamos, que la complejidad de la respuesta nos guarda relación con la simplificación que sobre este tema adquirió el debate político de los dos lados de la discusión. La realidad es que hay mucha casuística, y para contestar estas preguntas hay que hacer simulaciones, detrás de las simulaciones hay supuestos, los supuestos pueden ser cuestionables, digamos. Y a su vez, responder esta pregunta implica reflexionar un poquito sobre cómo hacer la comparación. ¿Qué es lo que tenemos que comparar? ¿Tenemos que comparar la jubilación con el régimen actual a los 60 años, que es cuando uno puede configurar la causa jubilatoria, versus la nueva reforma con 65 años? ¿O comparamos dos personas que se jubilan a los 65 años con y sin reforma, digamos? Una buena parte de la discusión sobre esto está, lo que está detrás es cómo medimos esto. ¿Y la respuesta a cómo hay que medir esto? La respuesta depende de lo que querramos entender. Si queremos entender si las nuevas jubilaciones van a ser suficientes, digamos, si queremos medir la suficiencia de la jubilación, podemos comparar razonablemente una persona que hoy se jubila con 60 años de edad con la misma persona jubilándose a los 65 años de edad. Comparamos jubilaciones que se obtienen cuando la persona se retira tan pronto como puede configurar la causa jubilatoria. Las simulaciones que presentó CIMBE, digamos, muestran que las jubilaciones en ambos regímenes tienden a ser similares. ¿Por qué tienden a ser similares? Porque hay un mayor esfuerzo de aportes. En definitiva, las personas trabajan más años con la reforma, aportan más, ahorran más en las AFAPS, van a estar recibiendo durante menos años su jubilación y esa ecuación deja jubilaciones más o menos similares. Esa misma conclusión fue destacada por Saldain en una entrevista en El País este sábado. La tasa de reemplazo, la relación entre la jubilación con el último salario tiende a ser parecida, digamos, en los dos regímenes, digamos, con o sin reforma. Ahora, si nosotros queremos entender, digamos, cómo es posible que mejore la ecuación económica de todo el sistema, lo que tenemos que, digamos, de alguna manera entender es el impacto que este cambio tiene para un mismo nivel de esfuerzo de contribución del trabajador. Es decir, ¿por qué mejora la ecuación? Entonces, para entender por qué mejora la ecuación del sistema, tenemos que medir 65 años con la reforma, que es como las personas se van a jubilar con la nueva reforma, versus 65 años sin la reforma. En ese caso, digamos, estaríamos comparando qué jubilación obtengo con o sin reforma si tengo el mismo nivel de contribución y de esfuerzo al sistema. Y en esa comparación, predominan los resultados negativos, porque justamente la reforma opera a través de una contención del gasto, que es lo primero que dijimos, y esa contención del gasto surge de pedirle a cada trabajador un mayor esfuerzo de contribución, digamos, demora más años en retirarse, por lo tanto, está más años aportando al régimen, y durante menos años cobra su jubilación. Entonces, un comentario importante es que el complemento solidario permite mejorar las jubilaciones más bajas en las dos comparaciones, y le da cierta progresividad a la asistencia financiera, al régimen que se va a seguir haciendo desde rentas generales. Por lo tanto, no podemos generalizar con respuestas del tipo todas las jubilaciones van a ser peor, todas van a ser mejor, que es lo que lamentablemente vimos en algún momento del debate. Claro. Pablo, a ver, sobre el complemento solidario hay otro punto de discusión, ¿verdad? El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a que los parámetros que se usan para fijar el monto del complemento solidario se vayan ajustando en función del índice medio de salario o del IPC. Sí. Pero si los salarios crecen a lo largo del tiempo y el complemento solidario se ajusta por IPC, cada vez será menos importante ese componente, ¿no? Y las proyecciones del gobierno se hicieron sobre la hipótesis de que ese ajuste irá por IPC. ¿Cómo miran ustedes ese asunto? Bien, es un tema que reviste cierta complejidad. La respuesta depende de qué objetivo le asignemos a este complemento. De nuevo, no hay como respuestas una cosa está bien y una mal. Si la función principal del complemento solidario es garantizar un nivel de ingresos más alto, que guarde igual una relación con lo aportado, cuanto más suban los salarios y mayores sean las jubilaciones que logren las personas, menor va a ser la necesidad de ese complemento. Y con esa lógica estaría bien que se ajuste por IPC. Pero si se piensa que este complemento tiene principalmente un objetivo redistributivo de reducir la desigualdad entre los pasivos, estaría bien que se ajuste por el índice medio de salarios para que el complemento no pierda importancia a lo largo del tiempo. En mi opinión, sería correcto que los parámetros del complemento solidario se ajusten por el IPC porque tiendo a pensar que ese complemento es particularmente útil para reforzar jubilaciones más bajas en términos de su poder adquisitivo y porque también pienso que hay otros instrumentos que son mejores para procurar reducir la pobreza o la insuficiencia de ingresos. Para eso tenemos que reforzar las transferencias a los hogares contemplando el hogar en su conjunto, contemplando todas las fuentes de ingresos y ya sabemos que la pobreza entre los adultos mayores es muy baja, es de 2,5% como decía recién. En cualquier caso, dos comentarios sobre esto. Las proyecciones que hace el gobierno están hechas suponiendo que este complemento se ajusta por el IPC, que los parámetros de este complemento se ajustan por el IPC y que va a ir creciendo a lo largo del tiempo. Si eso no es así, la mejora que está proyectada de la ecuación económica del sistema puede ser sustancialmente menor y por lo tanto no está bien que este asunto haya quedado a discreción del poder ejecutivo porque si los gobiernos van cambiando a lo largo del tiempo, si esto se ajusta por el IPC, si se va ajustando por el índice medio de salarios, eso la verdad es que puede tener efectos muy significativos en la ecuación del sistema. Entonces, quedó esa puerta abierta que es algo que, en mi opinión, no debió ocurrir. Bien, perfecto. Pablo, ya para ir cerrando, a modo de síntesis, ¿qué balance haces? ¿Quedó demasiado aguada la reforma? A ver, las negociaciones que fueron ocurriendo dentro de la coalición fueron conduciendo un conjunto de modificaciones que fueron reduciendo el impacto buscado en la sustentabilidad económica del sistema. El efecto de esos cambios tiene un costo estimado por el gobierno de un punto del PBI, pero esta reforma aguada deja una situación aguada entre comillas, haciendo el comentario del presidente. Esta reforma deja una situación mejor que el estatus quo, que logra contener el gasto en pasividades. Así que, desde ese punto de vista, a mi juicio, la reforma cumple, como decía, el principal objetivo. Es cierto que la reforma dejó cosas sin modificar, principalmente en lo que hace a algunas iniquidades en los regímenes de aportación. Hay algunos sectores que tienen exoneración de aportes patronales, otros sectores como el agro que liquían ese aporte en base a un fricto. Y esas cosas no se modificaron. La reforma no introdujo modificaciones en las bonificaciones de años y de aportes para configurar la causal jubilatoria. Probablemente es necesario revisar todo eso. Y a medida que el tiempo pase, habrá que ir analizando posibles impactos indeseados de la suba a la edad de retiro. Sabemos, porque en el mundo hay evidencia, de que al subir la edad de retiro eso conduce a un aumento de las jubilaciones por invalidez. Puede ocurrir también que algunas personas no logren llegar a la edad de retiro con buenos trabajos, que se les afecten mucho sus ingresos y que eso demanden nuevas atenciones de las políticas públicas. Pero, a ver, me parece que es una buena reforma que cumple su objetivo principal. Es cierto que esta no es una reforma que agote totalmente los temas de discusión, pero deja un horizonte importante de mayor sostenibilidad y deja espacio para que más adelante se aborden esos otros temas que planteaba recién. Pablo, gracias. Gracias por este análisis a partir de lo que dejó la reforma de la seguridad social ahora entonces que ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Un abrazo y seguimos en contacto. Nos comunicamos mañana seguramente con ustedes. Que pasen, muy bien. Chau, chau. Chau, chau.